Si hay valores sólidos, la gente es capaz de agafar compromisos, por tiempo, por la vida o por muchos años, en fin, compromisos auténticos. Nueve años de historia, en la cuerda floja. La feina bien feta no tiene fronteras, la feina mal feta no tiene futuro. Es el Centro de Estudios Jordi Puyol, creado en 2005 con el objetivo de fomentar la ética y los valores en la sociedad. Una fundación privada con la figura del expresident como piedra angular. Nuestra misión es impulsar un pensamiento político contemporáneo que actualice y refuerce los principios básicos que han marcado la trayectoria del presidente Jordi Puyol. Allá acudía todos los días el A1 y presidente de la fundación, pero desde la confesión de su fortuna oculta el centro permanece vacío. Tampoco queda rastro alguno de actividad. Los seis actos programados hasta la semana pasada ya se han cancelado y los proyectos que tenía en marcha la fundación permanecen paralizados. Proyectos como un código ético para profesionales de la política que el centro estaba redactando con ayuda de expertos internacionales. También un grupo de debate para repensar políticas sociales e incluso se concedían becas para trabajos que desarrollasen la vida y obra de Puyol. La beca Jordi Puyol está destinada a expertos que quieran realizar una investigación sobre algún aspecto de la trayectoria personal, intelectual y política de Jordi Puyol. Actividades en colaboración con la Generalitat de Cataluña, de la que la fundación llegó a recibir entre 2011 y 2013 145.000 euros. Desarrollo durante el año 2011 de tres proyectos de promoción de los valores democráticos, la ética y la justicia social. Importe 50.000 euros. 10.000 euros recibió el centro en 2012 por actividades relacionadas con la juventud y dos subvenciones de 40.000 y 45.000 euros en 2012 y 2013 por el fomento del conocimiento de la realidad catalana y europea. Simplemente hay que revisar que se dieron correctamente, como estoy seguro que se hizo, y que tuvieron la correspondencia por parte de este centro de estudios y demostrando que la función de esta asociación, de esta fundación, de quien sea, pues es una función que responde a ese interés público. Y finalmente hay las actitudes, actitudes positivas, constructivas, actitudes de autoestima, pero también de autoexigencia. Con la imagen de Puyol muy tocada, ahora queda en el aire el futuro de la fundación. De momento parece que el centro de estudios Jordi Puyol tendrá que poner punto y final a su actividad.